Sí, buenos días. Nos encontramos acá en el hospital. Como es hacer una donación, el 6 Salto hace una donación de una heladera para la sala oncológica, como es del hospital. Se encuentran presentes miembros de la cooperadora, la administradora, la doctora, la señora María de los Ángeles Gutiérrez, la asistente del doctor Juan Pupile, que es nuestro oncólogo, porque hacía falta realmente y la ALCE le pareció bueno poder donarle esta heladera que le va a ser de mucha utilidad. Bueno, la verdad, felicitaciones por esto. Y bueno, es cierto, doctor, es de mucha necesidad. Sí, tal cual, como comenta acá la señora de LALSEC, viene a sumar una de las necesidades fundamentales que tenemos acá en la sala. Realmente ya la sala estaría prácticamente completa con, bueno, contamos con la televisión, con el aire acondicionado para preparar las drogas oncológicas. Y esto, bueno, viene a dar un poco de seguridad al tratamiento de las drogas, cuando los pacientes, hay drogas que son muy sensibles, que requieren baja temperatura, así que, bueno, era fundamental, lo pedimos. La gente se comprometió, LALSEC se comprometió con ayuda de la cooperadora, seguramente, para, bueno, para poder conseguir este elemento. Y bueno, poco tiempo de haber comenzado con nuestras actividades de acá, que ya llevamos de mitad de noviembre prácticamente. Ya tenemos, prácticamente podemos decir que estamos casi en un 90% con todos los elementos fundamentales para poder llevar a cabo los tratamientos. Quiero recordarle a todos que estamos trabajando, venimos todos los viernes a atender los pacientes, así que para poder un poco suplir esta necesidad que estaba poblacional, para evitar que los pacientes estén movilizando a otras áreas. Y bueno, con toda la mejor intención de ser principalmente con la mayor calidad y calidez humana y sobre todo profesional. Bueno, realmente lo reiteramos, ¿no? Era algo muy necesario en Salto, esto posibilita que la gente no viaje, que esté en su lugar, que no tenga que hacer gastos de más. Y bueno, ¿cómo está funcionando? ¿Bien? ¿La gente se acerca? Bien, bien, la verdad que sí, por lo menos la apreciación de la gente, bueno, está muy a gusto, conforme, de a poco, porque esto es necesidad que se vayan enterando la población en sí, el resto de la comunidad de médicos para que puedan llegar los pacientes acá y no tengan que ser derivados a otro lado. Pero bien, estamos cerrando casi el primer mes de funcionamiento, la verdad, con bien, sobre todo con la conformidad de los pacientes. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, así que agradecemos a todos y una lástima que no esté el director del hospital presente, pero bueno, están todos los demás, la señora presidenta de la cooperadora y los demás integrantes de acá del hospital con el doctor. Y bueno, vamos a seguir luchando para que esto funcione y que toda la gente se acerque, porque es un gran adelanto para Salto. Por supuesto, ¿cómo es Marita como la administradora? Sí, en realidad, en nombre mío y en nombre del director, el doctor Jorge Adame, queremos agradecer, ya lo hemos hecho, al trabajo del ALSE y el trabajo de la cooperadora de todo el año, que han aportado sus pequeños aportes y son grandes en realidad para poder mejorar cada uno de los servicios que nosotros contamos en el hospital. Bueno, como presidente, como cooperadora. Bueno, desde ya, muchas gracias a las chicas del ALSE por la contribución que han hecho para esta sala que está importante para la comunidad. y bueno, nosotros como institución de la cooperadora, siempre estamos en todas las necesidades o en las que están dentro de nuestro alcance, todo lo que podemos colaborar. Así, la próxima va a ser la entrega de una bomba de infusión que ya debiese estar acá, pero bueno, ya si Dios quiere, la semana que viene pienso que va a ser eso. Así que a las chicas del ALSE y al doctor, a todos, muchísimas gracias. Bueno, felicitamos a todos por el trabajo que están llevando a cabo. Muchas gracias.